¡Soñado! Irina, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque vos no paraste, innovaste, renovaste, reinventaste. Sí, mucho curso. En la pandemia aprovechamos, hicimos curso y no hubo producción de vidrio. Entonces empecé a usar todo lo que tenía y salió esta línea de muñecas. Muñecas de vidrio. Muñecas de vidrio. Todos los pies están patinados con hierro. Es todo material de reciclaje. Es vidrio muy grueso, cortado en tres capas diferentes. Bueno, y acá veo muchísimos cuadros con... Cuadros con frases y están hechos también de recuperación con personitas y con una frase. Bueno, déjame una frase para este encuentro. Entonces, a ver, te maté. Ay, estos caminos que nos unen en la vida, que son maravillosos. Gracias por ver elenco. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.